Último momento. Por motivos de seguridad no vamos a dar a conocer el nombre de su madre, ¿verdad? Y tampoco vamos a mostrar su rostro, pero sí que nos diga qué fue lo que realmente sucedió. Él, este, yo madrugué porque supuestamente íbamos a ir al valle y él se levantó a orinar, estábamos durmiendo en la... Ahí lo hirieron, ahí lo empezaron a herir y a él lo hirieron y se vino para abajo a quedar aquí en esta familia, supuestamente exiliándolo ellos y abusaron de la casa. ¿Cuántas personas aproximadamente andaban acá? Mire, yo no los vi de porque no puedo hablar, yo solo vi de dos nomás porque mi viejito, donde venía a balear el cipote, se vino atrás y logré ver dos yo, pero quiénes eran no les puedo decir porque yo los vi de este... Andaban fuertemente armados, con pasamontañas, chalecos, los habitantes de esta zona manifiestan que eran aproximadamente unas siete personas. Sí, ellos vieron, yo solo vi de dos, sí, y el niño se levantó a orinar. ¿Cuántas personas habían en ese momento acá? Cinco, incluso hasta un niñito, niñito, chiquito es que hay. Ahora amiga, lo más lamentable es que le quitan la vida y también le sacan el corazón. Sí, vienen los reingratos y le sacan el corazón a él, no sé por qué, solo Dios lo sabrá, pero Dios está boca abajo. ¿A qué se dedicaba a este modo? A trabajar, a agricultura, sí. ¿Y había sido amenazado anteriormente? No, gracias a Dios, no, no, él no. ¿Nunca? No, 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 él no, o sea, hasta la vez no. De estos casos no se habían dado acá, ¿verdad amiga? La población de este sector estaba totalmente preocupada. Sí, nunca, nunca, ni quiera Dios hombre, sí. Aunque manifiestan los habitantes de este sector de que estas personas ya habían andado rondeando días anteriores acá en la zona. Sí, porque yo de presto hice oír la tirazón y yo lo que hice fue caerle a un niño que estoy criando encima de la cama, me lo caí, abrazaba, caí, embrocaba encima de él, cuando la tirazón, pero yo no sabía qué era, hasta la vez no sabía. Hasta allá después, cuando mi esposo me dijo, mami, usted me dijo, se fue a mi hijo golpeado, solo eso me pudo decir, se vino él atrás y él vio dos, uno, y yo logré ver dos, otro. ¿Entre unas 40 a 60 perforaciones presenta a su hijo de impacto de...? Yo no, yo no se los, entonces los he contado, pero, no sé, yo no los he contado. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades, tomando en cuenta que han llegado precisamente hasta esta zona? Bueno, que investiguen, que investiguen, porque Púchica, eso es una injusticia, compa, eso ya más bien es, y gente que anda, y no que será el enemigo, más que el enemigo que anda, porque Dios, como les digo, todavía los ha librado a nosotros, gracias a Dios que los ha librado a nosotros, con ese tiroteo era suficiente, empezaron en la casa arriba, vinieron aquí en esta pobre gente. Bien, muchas gracias, por motivos de seguridad no vamos a conocer su rostro, ni tampoco su nombre, la persona que han asesinado correspondía al nombre de Rudis Amilcar Leonor, Leonor Cáceres. Según información que manejamos hasta estos momentos, tenía 27 años de edad, y era originario de esta zona montañosa, conocida como La Libertad, es la información que estamos manejando hasta estos momentos desde este sector. Somos el único medio, precisamente, que ha llegado a esta zona montañosa para poder obtener la versión de sus familiares, y llevar esta información que no nos agrada, pero que de igual manera tenemos... Hasta los estudios.